Simplemente volvemos a comentar decisiones administrativas equivocadas que obviamente generan un rechazo. Nosotros vamos a ir rápidamente para hablar de este tema con Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios. Bienvenido, doctor Reina, a Exitosa. Gracias, Karina, y saludos a todos los que nos ven exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería saber cómo se puede hacer, porque ya este tema tiene varios días, pero cómo podemos hacer para parar este despilfarro, para detener. Yo sé que es un poder del Estado, que son autónomos, pero no se puede despilfarrar de esta manera cuando estamos en una recesión, cuando hay que tener pues un poco de sangre en la cara, cuando hay gente que no tiene que comer. Entonces ellos están en lluvia de millones, tienen sueldos, gratificaciones, bonos, tarjetas. ¿Cómo se para esto? Bueno, en principio lamentar que el Congreso siempre sea materia de debate respecto a decisiones administrativas bastante cuestionables, ¿no? En lugar de estar hablando de grandes temas que se discuten en el Parlamento y que pueden generar siempre controversia a nivel nacional. Pero respecto a grandes temas, reformas políticas, reformas del Estado, lamentablemente volvemos a comentar decisiones administrativas equivocadas que obviamente generan un rechazo en la opinión pública. Eso es lamentable. Tenemos un Parlamento que ya tiene, en la mayoría de encuestadoras de prestigio, tiene solamente un dígito de aprobación. Este aguinaldo que se han autorizado para los trabajadores y congresistas de 1.700 soles, en principio contrasta con los 300 soles que los reciben todos los, la mayoría de servidores públicos en el país. Entonces hubiera sido mejor reflexionar si es que pensaban en un aguinaldo en el monto del mismo. Inclusive, si nosotros proyectamos el costo de este aguinaldo de 1.700 soles, le cuesta a todos los peruanos, porque no le cuesta a los parlamentarios, no le cuesta a sus trabajadores, le cuesta a todos los peruanos que pagamos impuestos, le cuesta 65 millones de soles. Entonces, sin duda, el Congreso creo que está teniendo un enfoque de la teoría de los hechos consumados. Es totalmente indiferente al reclamo ciudadano, es totalmente indiferente a su falta de legitimidad. A ellos lo que les importa es tomar una decisión administrativa que los favorece a ellos y su entorno laboral, independientemente del rechazo que estos que hacen. Y como saben que al último va a generar, de ejemplo, comentarios como el tuyo, Karina, editoriales de medios importantes. Y eso pasará porque el cúmulo de noticias que hay olvida las antiguas y repasadas por las nuevas. Entonces, un poco es la teoría de los hechos consumados. No les importa. Hoy, por ejemplo, adicionalmente a lo que tú has mencionado, en la ley de presupuesto del año 2024, se han vuelto a exonerar de las normas de austeridad el Congreso de la República. Vale decir, pueden contratar más personal, pueden ascender o recategorizar personal, que en el fondo es aumentarse sueldos. Pueden, inclusive, se han estado exceptuando de normas de austeridad respecto a la adquisición de vehículos y respecto al nombramiento y contratación de personal. Inclusive, se están exonerando del tope remunerativo que tiene el sector público, lo cual hace suponer que están pensando en aumentarse el presupuesto, aumentarse los sueldos. El sueldo. ¿Cuándo ha salido esto? Inclusive. ¿Cuándo salió? En la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto. Pero les interesa un pepino ser los más odiados, en realidad tener siete puntos de aprobación, de verdad que no les entran balas. Yo quisiera saber qué se puede hacer una iniciativa ciudadana, hacer una denuncia, un habeas corpus, una cautelar que está de moda. ¿Qué se puede hacer? Usted que es abogado, ¿qué se puede hacer para evitar que sigan haciendo esto? Ellos no quieren entrar bajo el manto de la austeridad, no quieren. Por todo lo que usted nos acaba de decir, se quieren aumentar el sueldo, quieren tener más bonos, no les importa nada. Porque ellos quieren simplemente subcionar y subcionar más el dinero del Estado porque no hay reelección. Entonces, nunca más van a tener estos tipos de privilegios. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué encontramos en la ley? Bueno, lamentablemente el Congreso de la República, inclusive a diferencia de otras entidades públicas, tiene una autonomía reforzada en el ámbito administrativo, económico y financiero. Y más aún, ellos aprueban la ley de presupuesto. Entonces, como ellos aprueban la ley de presupuesto, generalmente ponen estas disposiciones como la que he mencionado para el presupuesto del 2024. Y también ha estado presente en el año 2023, una serie de disposiciones que te exoneran de normas de austeridad. Sin duda, lo que se requería, lo malo, la solución siempre va a depender de ellos mismos. Porque lo ideal es que el presupuesto de la República sea objeto de trabajo conjunto con el Ministerio de Economía a efectos que no ocurran estos excesos. Por ejemplo, en el presupuesto del próximo año ya se está incrementando 200 millones de soles más que el presupuesto del año 2023. Y no olvidemos que el presupuesto del año 2023 respecto al año 2007, que era menos de 300 millones de soles, ahora en el 2023 fue 928 millones de soles. Inclusive, la planilla de personal en el lapso del 2007 al 2023 se duplicó seis veces. Inclusive, los gastos de viajes al exterior durante este periodo parlamentario del 2021 a la fecha se ha duplicado. Entonces, la única forma es establecer una reforma de carácter real que puede establecer algún mínimo de control o topes al presupuesto del Congreso de la República. Inclusive, en esta reforma constitucional que se ha planteado, efectivamente, para restablecer el sistema bicameral, efectivamente se han puesto un tope. Pero ese tope, tal como ha sido planteado, podría tener un presupuesto más o menos de 1.400 millones de soles. O sea, suma totalmente incrementada respecto a los presupuestos que hoy conocemos del Congreso de la República. Entonces, para usted no podemos hacer nada. Tenemos que estar simplemente tranquilos, bajar la cabeza frente a las tropelías de este Congreso. El indicado de hacer algo, de ajustar, ha debido ser el ministro de Economía diciendo, invocando a esta ley de autoridad, diciendo que estamos en años de vacas flacas, no hay para ustedes, es suficiente. Sí, lamentablemente, como acabo de decirte, inclusive, respecto a la corrección del uso de los recursos públicos, como he mencionado en otras entrevistas, la Contraloría de la República también tiene un papel, porque no solamente debe mirar el aspecto de las supuestas irregularidades en los procesos de adquisición de bienes y servicios, efectos de ejecución de gastos, sino también medir la idoneidad, la necesidad, la pertinencia. Porque como acabo de decirte, esto se hubiera solucionado, como el derecho que tienen pueden tener, aguinando a los trabajadores, establecer un monto más o menos racional, más aún en el contexto que estamos viviendo ahora, donde estamos en una franca recesión económica, donde la pobreza, según los especialistas, va a llegar de repente al 30% del total de la población, lo cual equivale a un incremento de 9 millones de pobres en el país. La pandemia nos trajo 3 millones de pobres más. Y la Contraloría, ante este despilfarro, podría denunciar penalmente, porque ya es un exceso. No estamos hablando de una vez, de dos veces. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo mismo? Es decir, no es algo aislado. Yo creo que la Contraloría República debe realizar acciones de control que no solamente se pronuncien sobre el ámbito, digamos, de la legalidad de los procesos de adquisición o procesos administrativos que implican en la ejecución del gasto. Debería también tener un componente para medir la necesidad, la pertinencia. Porque no puede ser que te establezcan bonos de productividad sin medir la productividad del trabajo. Se han establecido bonos de productividad de 10 mil soles, pero sin embargo no están aparejados con criterios técnicos que avalen que tu trabajo ha sido productivo para hacerte merecedor de esos 10 mil soles. Entonces yo creo que la Contraloría podría entrar a establecer que la ejecución del gasto del Congreso de la República debe responder a criterios de generar valor público, de generar eficacia, de generar eficacia a partir de los resultados. Cosa que se hace con toda la administración pública y el Ministerio de Economía cuando se hacen requerimientos adicionales en cualquier otra entidad pública. Mire sus ratios, evalúa su desempeño, a ver si justifica algún incremento o una demanda adicional del presupuesto. Lamentablemente en el Congreso de la República a partir de esa autonomía no hay ningún criterio que juzgue la necesidad de incrementos adicionales salvo la propia discrecional de ellos. Recuerden que estos bonos de productividad y como mencionamos en alguna otra entrevista se dan a título de la liberalidad, lo cual implica un concepto distorsionado de la gestión pública porque asumen que los congresistas son dueños de los recursos públicos que administran en el Congreso y por tanto pueden disponerlo de la manera más discrecional que se puede. Más aún, me ha llamado poderosa la atención que algunos congresistas que están justificando este aguinaldo de 1.700 soles y los otros bonos que reciben lo hacen diciendo que es preferible a que ese dinero se revierta al Tesoro Público, o sea, revierta al Ministerio de Economía. O sea, el concepto que tienen ellos implícito en el manejo del recurso público es que como no lo quieren devolver al Ministerio de Economía no lo repartimos entre los congresistas y sus trabajadores. Eso de ahí es un concepto totalmente distorsionado del manejo del recurso público porque esos recursos públicos no son de ellos, son de todos los peruanos que contribuimos con nuestros impuestos. Entonces yo creo que es necesario, en principio, este tipo de conductas va a generar sin duda en las próximas elecciones discursos disruptivos. Es como ahora el presidente Milley en Argentina, ¿no es cierto?, que habla contra una casta que se ha beneficiado del Estado durante muchos años. Eso es lo que está generando también en el Perú, una casta política que se beneficia directamente o a su entorno. Veamos el Congreso de la República. El Congreso de la República, hagamos un análisis del personal. ¿Cuánta mayoría de personal del Congreso de la República provienen de las 10 mejores universidades del país? ¿Los altos funcionarios del Congreso de la República provienen de las 10 mejores universidades del país? ¿O están designados por su vinculación política al titular o al presidente del Congreso? Eso de ahí tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene totalmente la razón. Muchas gracias por estar aquí a Rodolfo Reina.